¡Sin parado! Hoy estamos No cumpliste tus promesas De amarlo Recuerdo Que me sangra Con el alma Tu presencia Me hace falta Vuelves Ya no me hagas llorar Y no es igual Si tú no estás Vuelves Que todo es solida Y alumbra mi sendero No quiero oscuridad Oh 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 ¡Sin parado! Como extraño Mis sentimientos De rodar Con tu perdida Vuelves Vuelves Ya no me hagas llorar Y no es igual Si tú no estás Si tú no estás Vuelves Vuelves Que todo es soledad Y alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad Ya no te encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias!